Las condiciones climáticas volvieron a hacer pasar una mala jugada a los voluntarios de bomberos de la comuna de Linares, luego de que comenzara una vez más el incendio forestal en sector Salida Cuellar. Esta vez las llamas avanzaron con suma rapidez, debiendo activar todos los protocolos de emergencia. Bueno, hemos decidido, junto con el directorio, el decretado a cuartalamiento general, puesto que tenemos poco personal, las brigadas de CONAF están trabajando en otros sectores y tenemos en este momento un incendio controlado próximo a la vivienda. La columna de humo era visible desde distintos puntos de la región. A los pocos minutos de comenzado el incendio, gran parte de Linares se llenó del humo que emanaba del lugar y cenizas comenzaron a caer por todos lados. Por lo tanto, hemos solicitado el apoyo de los cuerpos de bomberos vecinos y estamos con personal, pero necesitamos pronto hacer un recambio. Así que yo llamo a todos mis voluntarios para que se dirijan de forma inmediata al cuartel porque es una orden, no una solicitud. Los incendios forestales en toda la región del Maule han cobrado miles de hectáreas de flora nativa, matando animales silvestres y dejando a otros tantos sin su hábitat natural. Por lo cual el llamado siempre hace la prudencia y responsabilidad a la hora de acampar y realizar labores agrícolas principalmente. ¿Qué significa, don Marcelo, este acuartelamiento general? Ya que mucha gente en la ciudad de Linares no sabe de qué se trata este acuartelamiento. El acuartelamiento general es cuando ya estamos sobrepasados con nuestros recursos y de acuerdo al uso de los recursos calorados, no estamos dando gasto. Por eso hemos solicitado a los cuerpos de bomberos vecinos. Tenemos en este momento alrededor de 7 carros, bombas con más de 40 voluntarios. Está trabajando Longaví, San Javier, Sierra Buena y Colbún. Los otros cuerpos no han acudido porque están trabajando en sus propios incendios en su zona. También tenemos el apoyo de seguridad pública que está en este momento prestando la colaboración de parte de la municipalidad. Así que esto es un alarma general y un acuartelamiento general para todos los voluntarios.